Muy buenas amigos de Internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo y hoy vamos a platicar de un tema súper cortito, pero que vale la pena abordar y son los documentos para poder viajar. Todos hemos visto en muchos rumores y presunciones en las redes sociales y de algunos de los medios de comunicación irresponsables que dicen, tal persona no puede viajar, le quitaron tal documento para poder viajar. Interesantemente, no respaldan con documentos oficiales estas afirmaciones o aseveraciones. Entonces, ¿cómo podemos dar por cierto que lo que dicen ciertos usuarios de las redes sociales y aún ciertos medios de comunicación es cierto? Y si se dan cuenta, siempre en mi canal lo que más he tratado de pedir es que existan fundamentos en evidencia, frente por la verdad y los hechos, conocer los hechos. De hecho, hablando de hechos, de mí, han dicho que no tengo ciertos documentos para poder viajar a cualquier parte del mundo. Curioso la verdad, porque que yo recuerde, esos documentos solo se los quitan a aquellas personas que han estado, pues no sé, traficando drogas, trabajando para el AMPA, trata de blancas, corrupción obviamente, siendo funcionarios públicos, personas que sabemos, tienen otros intereses. Entonces, ¿será que yo tengo o no tengo ese documento? Porque ahí estaban los clásicos trolls, los clásicos creadores de fake news y de mentiras, los mismos que pertenecen casualmente a Semilla, a Somos GT, o que han trabajado para esas empresas, o que casualmente tienen contratos con el Estado, diciendo que este es su servidor, no tiene documentos para viajar. ¿Cómo lo fundamentan? ¿Cuál es la evidencia? También el Cabeza Jícama, ¿cómo se llama el otro? Estuardiño. Polo no puede viajar. Curioso, ¿verdad? ¿Será que podrán explicarles ellos qué es lo que estoy haciendo hoy? ¿Será que podrán explicarle ellos en dónde me encuentro? Lo dudo. Pero bueno, para todas aquellas personas que solo crean presunciones y rumores, siguen haciéndolo. Las evidencias pesan más. Y para las tontas personas que se creen cualquier presunción sin evidencia, déjenme decirles que solo les hace falta morir, porque engañados ya están. Saludos a Cabeza Jícama, buenas fotocopias, por lo menos nos hace acá bien a la Vicky, al Estuardiño, a todos esos idiotas que creen que uno no puede darse un gusto de vez en cuando. ¡No estamos platicando!